Cualquier estados que puedan aparecer dentro del ser de uno, que tienen más que ver con el cuerpo y la mente estados, a veces los utilizamos como una lectura de que no estoy muy bien, las cosas no me van muy bien y demás. Pero instantáneamente, cuando son vistos desde el lugar de la consciencia pura y sin forma, ves que eso no es verdad sobre la consciencia. Y cuando comidas a reconocer que la consciencia pura y sin forma es tu única referencia real y verdadera, la única cosa que es estable, entonces no te ves capturado en estados personales en los que la sensación de que no me va muy bien, no puedo salir afuera hoy y demás, que son alargar el estado de forma que conquisten tu día. Estás sintiendo algo a veces, alguna sensación viene muy pesada y lo tomamos como ser un anuncio o una declaración de quién somos realmente en ese momento. Y te lo puedes quitar de encima y sobrescribirlo en el momento en que te das cuenta de que no eres eso. Y cuando te entrenas en darte cuenta de que eso no es lo que yo soy, sino que es lo que está siendo experimentado, pero no lo que soy, no es lo que es. Y lo que es, no es eso. Pero eso no puede aparecer sin lo que es. Así que entiéndelo bien. Y si no te suscribes a ese estado, se ha terminado, se ha marchado, como naturalmente va a ser. El estado no va a ir por ahí diciendo que ha sido rechazado, termina ahí mismo. Es el señalamiento más potente cuando he entendido. Es el señalamiento más potente cuando he comprendido. Hay una cosa de la mente, una cosa que ocurre en la mente, como un hábito, que es, si pudieras mirar a la mente como si fuera una entidad. De hecho, ninguna entidad en mi manera de ver existe independiente de la consciencia pura, sino que nacen, toman su vida aparente y toman su muerte en su consciencia que no cambia. Si comprendes esto, lo miras, lo contemplas, lo confirmas a través de verlo, de la percepción, entonces vas a estar en buen lugar. Porque hay una tendencia de que hemos establecido una relación con nuestros pensamientos, mente y la sensación de la persona. Que esos estados son permitidos, ser tus compañeros constantes. Y su lectura, que es lo que conectamos, lo que escribimos, cuando digo que soy esto, estas lecturas no son cuestionadas. Y porque no son cuestionadas, te mantienes atrapado en estados limitados del ser. Y cuando llegas al punto de ver que todos los estados del ser, todos cambian, son impermanentes, vienen y se van, en eso que realmente es, que es lo que yo diría que es lo que realmente somos. Entonces, el agarre de los engaños va a terminar para ti. Y sigue practicando, sigue mirando. Cualquier estado que experimentes, y algunos estados pueden ser realmente ruidosos. Parecen ocupar todo el ser. Y no son cuestionados, son asumidos, que son hechos, y de hecho no hay hechos. A cierta altitud de la consciencia, no hay nada en el mundo relativo que uno haya de tomar como un hecho. Un hecho es la verdad. Estoy definiendo ahora la verdad, que para mí, un hecho significa la verdad, aquello que no cambia, aquello en lo que puedes confiar totalmente. Y no he visto nada. Y algún científico puede decir, un físico puede decir cosas como que no puedes discutir, que uno más uno son dos. Pero yo digo que eso es un concepto para mí. Solo puedes tener esa percepción cuando estás despierto. Puedes tener esa impresión en tu propio sistema de pensamiento. Y yo estoy utilizando la palabra Dios aquí. Digo que ha creado la vida de manera tan diversa, que nada en el mundo de los seres humanos es tan consistente de manera conceptual. Incluso nuestro sistema de fechas de hoy en día cambia de país a país. Puedes decir que es 2020 ahora, pero en otro lugar puede ser una lectura muy diferente por muchos, muchos años. Nuestras navidades son diferentes. Alguna gente no tiene navidades. Y puedes ver que es más conceptual. El tiempo también cambia, dependiendo del amanecer y el cambio de luz, y demás. Así que no todos estamos despiertos en el planeta al mismo tiempo. Algunos ahora mismo están dormidos. Algunos están yendo a la cama. Así que hay estas inconsistencias, estas variaciones. Y siento que esto, cuando hablo de Dios, digo el principio inteligente, que es la fuente de toda la manifestación. Y digo que lo organiza de esta manera, cuando se manifiesta a sí mismo como un ser humano al que se le dan poderes tan diversos como contemplar y diferenciar, de determinar, de creer, de confiar, de saber, de concebir y demás. Que no nos convertimos en prisioneros de nuestras propias habilidades. Si pudiera decir unas últimas palabras sobre esto. Cualquier cosa que experimentes y algunas experiencias en el cuerpo y la mente son tan fuertes, están experimentadas de manera tan fuerte, que nunca se cuestionan si son verdaderas o no. Aunque hay algunas pruebas muy simples, como que vienen y se van. Ese en sí mismo es un indicativo de que no son permanentes, que no tienen estabilidad, que solamente son nubes que pasan. Pero que cuando vienen, vienen con tal virilidad que son aceptadas, como que esto es lo que me está ocurriendo a mí. Y yo diría que lo que está ocurriendo, la ocurrencia en sí misma es una interpretación también, que depende cuánto fuertemente estás identificado con tu cuerpo y tu mente. Alguna gente no está tan identificada y lo que para ellos puede ser muy fuerte y una erupción volcánica en un ser es simplemente una pequeña ola en otro. Apenas se nota para otro. Así que no tenemos la misma medida todos. Pero específicamente estaba hablando del estado que puede venir y que se siente muy poderoso, que es como que me siento muy cansado y no puedo venir hoy, no puedo salir al mundo hoy, porque me siento muy pesado y sin energía y demás. Y digo que eso es un sentimiento. Y es un hecho de que ese sentimiento está siendo sentido, pero no es un hecho que ese sentimiento es la verdad. Digo que es verdad, que lo que sientes es lo que estás sintiendo, pero no es verdad que lo que estás sintiendo es la verdad. Y si la verdad es lo que realmente te importa, yo diría que la verdad no puede ser capturado en ningún estado. La verdad es aquello dentro de lo que todos los estados rotan, vienen y se van, pero él en sí mismo no es rota. Y la verdad en sí mismo equivale a la pura consciencia, a Dios. Y habiendo visto esto, que no tomo ni una lectura, ninguna ocurrencia en el cuerpo, como una declaración de lo que soy, estoy libre de ello inmediatamente. Y si creo que es lo que soy, entonces estoy conquistado por ese estado, y he de vivir viviendo en ese estado, no dándome cuenta que depende de mí el perpetuar o terminarla. Y he visto que sí, si me siento que estoy comiendo mucho o que no me ejercito mucho, eso son cosas verdaderas y tienen una verdad sobre ellas, pero no son lo que soy. Así que sí, puedo darle atención a eso, pero no tengo que cambiar eso para convertirme en un yo mejor. Yo soy la estabilidad, como la consciencia pura. No yo como Muji personalmente, sino lo que es. Y ese lo que es ha sido reconocido aquí totalmente. Totalmente, suena como una palabra muy grande, pero ha sido reconocido aquí como una verdad factual y real. Así que, y aplicada, un reconocimiento aplicado, que no es una convicción mental, pero un reconocimiento funcional. Así que gracias. Gracias, Guruji. Gracias.